pero por ahí va a meter al lado pero te hacía para el otro al que el grupo número 5 y en su momento no va a tomar ni café nada está 25 vaya vaya ok feeling 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 para tenemos una chica dos chicas tres chicas cuatro chicas y el otro chica angie quitarte lo que se tiene la llena mamá cómo te ocurre que lo vas a hacer bien así y no lo haga con calcetines porque ya te jodiste lo que se tiene y cuidar las cosas vaya a chiclín sin calcetano yo no puedo ok puxos cada uno con su contador chistiga nadie la saca del diablo y a 20 ok vamos con la ronda de 20 vueltas miren allá ya dejaron dos carteras y una sola recuerden que la que gana son las dos ok una bueno con una que agarren ya son las dos suyas vaya uno dos tres vamos norma 10 11 12 12 13 13 que nos meten los otros la que nos meten los otros la que nos meten los otros la que nos meten los arreglados que pasó pues norma dale rápido dale ya 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 dale 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 jajaja 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 vamos a ver si hubieron pasos ilegales que yo creo que si hubieron de parte de la angie vaya vamos a ver eso vamos a revisar en el bar después lo agarré yo dos con dos ahí lo agarré yo ahí yo no pero después lo agarré ah si una mano yo lo agarré una mano y aparte ahí va con unos pasos miren con dos yo lo agarré yo ahí un paso y yo paso y paso ok el bar dice que se repite con 10 vueltas ay no es con bola más si va que el barril jajaja aquí demuestro con el bola más el barril ajá ahí te quedaste normal ajá aquí sí es que esto es 100 bola más vaya ok listos 10 a la cuenta de 3 1 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 10 10 10 10 10 10 11 11 12 12 12 12 11 13 12 11 13 15 15 15 25 15 20 no ya vamos a ver si hay un paso ilegal la sombra la sombra porque no lo moleste la clave a que que casi corriendo y yo paso ilegales sí por eso sentí que se me llevó un buen amonto te tomó la ventaja por ese paso ahí ve ahí ve ahí había un paso ahí también ahí también sí ya va a caminar se repite vaya la yosa le fue no paso ilegal iba dando vueltas vaya y va dando pasitos hay que mirar y procurar que vas a hacer así y vuelva bien como vaya ok vamos con cinco vueltas ok listos a la cuenta de tres uno dos ¿qué raro está cesc? he oye vos sí ox padrino lo que es no vayas yo creo que la presión le va a bajar ya ajá el barril no la pone así y siente una sensación aquí en el estómago ajá pues sí la presión ya sabemos el punto de debilidad de la norma vaya si marea feo vaya vaya a ver el bar a ver si hay punto ilegal cojita el mismo paso lleva ahí va bien va a dar paso es que sigue lo mismo es que es como camina es que es saltado yo saltado voy no pero es que si va saltando ahí se ve como quedan los pasos pero si va saltando se supone que son los dos pies al mismo tiempo es que como queda un paso no pero si va saltando como esta bicha es para estar ahí hay un paso ahí no salto y no queda un paso ve ahí y hasta ahí que ponen los dos pies ve este paso ya es ilegal ponen lo que sean los dos pies vaya ok ahora vamos sin vuelta pero ahora si saltando sobre el palo con las dos manos y los dos pies para enfrente como que son sapitos el que haga un paso ilegal automáticamente fuera vaya todo está mareado todo está igual así sí sí para atrás vaya no necesitan contadores porque ellos solo van a salir al pito vaya repito adelante el palo los dos pies juntos los dos pies juntos así 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 obviamente rápido pero sin hacer lo de la lo de la Jocelyn que va con un pie adelante en estas otras rondas ok línea atrás palo más abajo algo así dos manos en el palo y cuando escuchen el pito salen ok 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 que raro que Tico se gane eso ay no ajá cabal vaya entonces se lleva las carteras Tico ahora sí va cretando que había luchado no había luchado vamos a ver vamos a ver ok al fin goganador para la bella 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 en este momento pico no se me cae de la bella el bar el bar dice es que iba primero la año pero se cansó y le bajo le bajo velocidad y no probó y baja delante Dignas competidoras Ah, cabal Ok, bye Ok, ahora la Daisy quiere ver a todos haciendo un juego Ok Ah, sí, pero ahorita no hay mucho tiempo para la bañita Vaya Vaya A ver Es que es bonito ver de los chinos Hay que pasar una piscina que le den así Dos pesos en la pata Vaya Daisy, explica por favor en qué consiste el juego La calzoneta Vaya, pasen la calzoneta por favor ¿Trajeron? Ajá, antes que empiecen el juego Café con pan antes que empiecen el juego A ver Sí, cama, haga de que soy yo A ver, loco Es que aquí que termina el juego Tiene razón Sí Más que sí, apoyenme Sí, ya Es fácil Hola Café con pan, ¿a dónde hay? Yo no la escuché, me ha dicho ¿Qué fue que dijo? ¿A dónde hay? ¿Qué fue que dijo, me ha dicho? Perdón, yo no la escuché En el carrito sanguchero Vaya pues, vamos por el Café con pan Oye, para que vean que no doy mala gilea Dije, dije, dije Dije, dije